en Cerrona, pero esta vez en la comuna de San Miguel. Esta vez también una mujer fue víctima de una situación similar, pero esta persona iba con su hija de tan solo cuatro años. Imagínense ustedes esta situación, una pequeña que vio como sujetos delincuentes llegaron en una motocicleta para robarles el vehículo. Lo complicado de esto es que los delincuentes se estaban llevando en ese momento al vehículo con la menor en la parte trasera. Y es ahí cuando esta madre, desesperada por esta situación, trató de rescatar a la pequeña que iba en su silla con cinturón de seguridad y los delincuentes accedieron a entregarle a esta pequeña a esta madre. Pero sin lugar a dudas que fue un momento bastante complejo, angustiante. Esta mujer conversó con nosotros y nos señalaba que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda borrar la imagen de lo que vivió. Afortunadamente salvaron con vida, salvaron sin mayores lesiones y este vehículo posteriormente fue encontrado en la comuna de La Pintana. Pero esto es algo que no se le da a nadie. La mujer ya había sido víctima tiempo atrás de una encerrona similar y por eso es que lamentaba tanto esta situación. Vamos a escuchar a continuación declaraciones de la víctima y también de otras personas que relataron lo sucedido. Yo no me bajaba del auto, entonces me iba arrastrando y en un momento me dice, ya sácala, sácala, sácala y yo más encima entre el nerviosismo no podía apretar el seguro para sacar a la niña pero después bajó mi pareja desde el departamento que vio todo esto, se pusieron todos a gritar, salió toda la gente y él se tiró por el otro lado, abrió la puerta y logré sacar a mi hija. Se la estaban llevando, si el auto iba a movimiento, yo tuve que, no vas a bajarme del auto, si por eso estoy toda a rasmillar. Pasa de todo a cualquier hora, en cualquier momento y situaciones cada vez más complejas. Ahora, por ejemplo, hace un rato trataron de, bueno, se robaron un auto en la esquina que era de una vecina que iba una menor de edad arriba del auto y no querían dejar bajarla. Entonces esa fue la crisis. Afortunadamente se pudo rescatar a la menor, pero se llevaron el auto, que es lo de menos. Pero acá hay situaciones bien, bien complicadas. Como te he comentado, están dentro de secuestro. Seguridad Ciudadana, uno los llama acá, yo te digo, yo los puedo haber llamado este último tiempo 15 veces por distintos hechos que han ocurrido aquí en el sector y no aparecen, no vienen, no vienen, no tienen nunca contingente. Violenta jornada, violenta noche en materia delictual. Fíjense ustedes, todas agresiones en contra de mujeres. Hace algunos días solamente celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y por eso es que es tan lamentable, Gustavo Carla, que la delincuencia no tenga consideración con ninguna persona. Imagínense, esta pequeña de cuatro años tuvo que ver esta situación. Su madre ya había sido víctima hace un par de años de una ancerrona en el mismo lugar y lamentablemente tuvieron que vivir esta situación que obviamente es bastante dramática, a pesar de que recuperaron su vehículo y a pesar de que salvaron con vida. Tremendo, baja como una indignación y una angustia de ponerse en el caso de esa mamá gigante. Esperemos que esto no quede impune. Ahora uno dirá, claro, que se sancione, que caiga las penas del infierno, pero ¿cómo le devuelves la tranquilidad a las personas después de pasar por esto? Si esto es un trauma gigante para la vida. Realmente estamos, no sé, dando dos, tres, cinco portonazos al día o cinco encerronas y uno ve que esto va quedando impune y que esto sigue ocurriendo. Hay que buscar una manera, no sé cuál, para ponerle algún tipo de atajo. Gracias, Carlos. Nos quedamos atentos a las investigaciones en todos los casos que nos mostraste que no se puede naturalizar y nos puede parecer normal nunca. Algo nos tiene que pasar con esto. Gracias. Gracias, Carlos. Que estés bien. Está indignante.